En Berraquia o el Peralta, póngase las pilas pues que ya hay un poco ocupado pa' la vieja de los tres No quiero ir a Panamá y tampoco a San Andrés por eso es que para qué pelear yo por esos tres Quiero pedir el favor hoy al público presente como este prende empujado que me dé un agua ardiente Con esa droga usted tuvo una equivocación Yo no estoy tomando guaros, me daré un puto en arron Si no quiere ir a los tres, no quiere ganar el viaje déjeme ganar a mí, tengo listo el equipaje Tiene listo el equipaje, cartucho lo ha colocado Recibe que el equipaje se va a quedar empacado Tengo que ir a Panamá, le explico de qué se trata Pues ya tengo un encarguito legalizar una plata O sea que usted no va a visitar el canal Va a hacer lo que hace mucho, va a hacer años quedar mal No hacerlos quedan mal y hacer muy bien el trabajo Y además en Panamá me bronceo y me relajo Yo le aconsejo el bronceo, se lo aconsejo por alta Porque parece un quesito y creo que si le hace falta Como yo soy del oriente, ese día que necesito Tengo las málgas muy blancas y broncear las necesito Este man es del oriente, del oriente es este man Con razón yo le he notado la cara de tal Iván La cara de tal Iván Mire la de aquí adelante Porque también tengo pinta de todo un negociante Pero es un mal negociante Y me va a perdonar, socio Porque hasta esta altura usted no ha hecho un buen negocio